Hola a todos, lo que vamos a hacer en este breve repaso es justamente revisar algunos de los conceptos que estuvimos hablando en la clase pasada, en el encuentro pasado. Así que sin más demoras vamos a establecer alguna forma de conceptualización con el desarrollo de ciertos conceptos y algunos ejemplos para que ustedes comprendan qué es esto de la comunicación digital y para qué nos sirve en el proyecto de las jornadas. En principio la comunicación digital es un proceso bastante más amplio de lo que nosotros vamos a trabajar con la prensa digital o lo que serían utilizando sinónimos el periodismo 2.0 o el ciberperiodismo o el periodismo online. ¿Qué pensamos en comunicación digital? Estaríamos pensando en procesos mucho más amplios y en prácticas diversas. Pero bueno, solo para una simple numeración que no vamos a desarrollar acá por cuestiones de tiempo y demás, vamos a comentar que incluiría esto de la comunicación digital. En principio, alfabetización digital o las prácticas mediadas por tecnologías diversas, ubicuas como vamos a ver, el caso por ejemplo de comunicación empresarial o las comunicaciones institucionales que están mediadas por tecnologías digitales o las comunidades de prácticas y aprendizaje o la virtualización de prácticas educativas o del ocio, de la vida cotidiana, del entretenimiento. Y claro está el mundo de los más media, esto que llamamos cultura mediática, que hoy está atravesado en particular con todo lo vinculado a lo que es el social media, las redes sociales. Además, vemos como la comunicación digital conecta o está articulada, se relaciona con otras prácticas derivadas o vinculadas o entramadas. Por ejemplo, el arte digital, el tema del marketing o lo que llamamos big data y claramente contiene a todo este mundo de la prensa digital. O el periodismo 2.0. Por eso es fundamental que entiendan todo lo que está siendo englobado dentro de este amplio concepto, este amplio campo de la comunicación digital. Bueno, pero más allá de todo esto, la idea es que podamos pensar para qué nos sirve la comunicación digital en nuestro proyecto para estas jornadas. Vamos a hacer un breve repaso. La comunicación digital plantea escenarios y problemáticas muy distintas y muy específicas a la vez, pero que además están articuladas y conectadas con otras tantas problemáticas. Vamos a repasar los conceptos de ubicuidad, ubicuidad, ya vamos a ver de qué trata, reticularidad, fíjense los nombres raros que aparecen, pero ya van a ver que no es tan difícil la comprensión de lo que implican. Esta idea de reticularidad junto a las ideas de broadcast y narrowcast, así como las nociones de interactividad, multimedialidad e hipermedialidad. Para pensar mejor en términos de medios de comunicación nos va a ser útil la noción de infodemia. Estos conceptos y las nociones teóricas que involucran nos pueden ayudar a comprender mejor los fenómenos complejos que estamos tratando en estas jornadas y nos van a funcionar como justamente un respaldo teórico para que podamos encarar mejor nuestra propuesta en estas jornadas. Así que vamos a realizar un brevísimo repaso con ejemplos de estos conceptos para entender por dónde pasa. Dijimos ubicuidad y nos vamos a apoyar para esto a los autores Bórboles de 2012 y Copia en Calanchis de 2009. Esto de la ubicuidad, ¿a qué llamamos? Esto es la posibilidad de acceder y procesar información en cualquier momento y lugar. Dirían los yankees, anytime, anywhere. Y si afinamos un poco esta idea nos encontramos que este concepto implica en la práctica un acceso instantáneo desde cualquier dispositivo, a cualquier contenido, en cualquier momento, en cualquier lugar e incluso del modo más adecuado. Esto es, nos da la posibilidad de ligar a desarrollos que tienen que ver con el desarrollo justamente, valga redundancia, extraordinario de cierto tipo de tecnologías y protocolos. Por ejemplo, de conexión, de comunicación y de localización. Particularmente, las conexiones wireless, las que usamos de banda ancha, hogareñas o en las oficinas y demás, la banda de ancha redes, la comunicación y transferencia de datos entre dispositivos, así como las tecnologías de localización y seguimiento del tipo GPS, o ya más sofisticado que no vamos a tratar, los sistemas de etiquetado de objetos mediante códigos QR, o la identificación de objetos y recuperación de datos remotos, o los sistemas de individuación de equipos en redes. En resumen, la ubicuidad como concepto implica que desde cualquier dispositivo podemos acceder de modo remoto a un sistema de redes, recuerden, reticular, para conectar en tiempo real o diferido con cualquier tipo de contenido digital disponible. Bueno, si pensamos en reticularidad, de acuerdo a Escolari en su libro Hipermediaciones de 2008, vemos que frente al esquema de uno, de uno a muchos, que es el propio justamente de la comunicación de masas, lo que llamamos Broadcast o Broadcasting, se va configurando un modelo organizado en forma de red, sí, reticular, recuerden la cuestión de reticular, que permite la comunicación de muchos a muchos, lo que llamaríamos el Narrowcast o Narrowcasting. Esta nueva visión rompe las modalidades centralizadas de emisores que son superpoderosos, por ejemplo, los medios de comunicación, de la comunicación tradicional, lo que llamamos más media, televisión, radio, revistas, editoriales, periódicos, y describe más bien lo que ocurre en la web, en este universo de la web, con las distintas comunidades de práctica, los desarrolladores de códigos libres, o sea, lo que es software libre, los generadores de contenidos, de programas, las inteligencias colectivas que aportan a fenómenos novedosos, bueno, todo este mundo nuevo que hace justamente a las nuevas audiencias, a los nuevos públicos, a la idea de prosumidor, recuerdan, ¿sí? Esta idea de que los sujetos ahora somos más o menos tanto consumidores como productores, por eso prosumidor, ¿sí? La idea de articular, de que somos sujetos que producimos y a la vez que consumimos, que es lo que siempre hicimos, ¿no? A propósito, vamos a tomar una definición de una bloguera, Lorena Beta, que va a tomar justamente Scolari, y va a dar cuenta de esto que llamamos reticularidad. Ella dice, En la relación mediada por computadora, la reticularidad es la confluencia, ¿sí? De flujos diversos, de intercambio de información. Del modelo del broadcast, de uno a muchos, que fue el modelo comunicacional de los medios tradicionales, radio, como dijimos, televisión, TV, cine y demás, los nuevos medios cambian a un modelo reticular, donde los intercambios varían, de muchos a muchos, de muchos a uno, de uno a uno, ¿sí? Están todas las posibilidades contenidas. La reticularidad de la web cuestiona esa emisión central del modelo broadcast y fomenta entre los usuarios, con su arquitectura, novedosa, ¿no? Esta confluencia de escenarios de emisión y recepción, distribución y manipulación, ¿sí? Si en fin, este día, digamos, de red, de nodos, de entramado, ya no lineal, sino de red. Para definir multimedialidad, que sería otro concepto, junto a hipermedialidad y además también la idea de interactividad, vamos a tomar nuevamente los aportes que nos hace Scolari en su libro Hipermedialidad. Al pensar en interactividad, dice el autor, frente a un receptor pasivo que sólo puede recibir información, recuerden, la idea del broadcast, surge un receptor activo con capacidad para producir contenidos comunicativos, recuerden, la idea del prosumidor. Sabemos que en estas lógicas interactivas, un usuario o un grupo de usuarios o una comunidad de usuarios o una organización institucional de usuarios, ¿sí? O varios sistemas de usuarios, fíjense, todas las posibilidades, digamos, de uno a usuarios institucionales, pueden interactuar con funciones de estos sistemas a fin de obtener información, ¿sí? O sea, pueden intercambiarla, producir nueva, consumir contenidos que tienen que ver con el entretenimiento, con el goce, con el placer, con la aflicción, entre otras modalidades de comunicación interactiva, por ejemplo, vida cotidiana, tareas, ¿sí? Trámites administrativos, home banking y demás. Esto, digamos, de la interactividad, no sólo entre sujetos a partir de tecnologías, sino de sujetos con tecnologías, ¿sí? También tenemos el concepto de multimedialidad, que hoy nos atraviesa en los intercambios comunicacionales que tenemos y que da cuenta de estos sistemas que integran contenidos y funciones diversas y permitan que confluyan en un mismo soporte informaciones de distinta naturaleza, o sea, de distintos lenguajes. Por ejemplo, textos, sonidos, videos, links, o sea, enlaces, ¿sí? Hipervínculos, gráficos, imágenes, todo eso que antes requería soportes específicos que aparecieran en el soporte papel o en el soporte audiovisual, en general bastante compatibles, antes era todo lo contrario, muy poco compatibles, a partir de lo que tiene que ver con los protocolos y las formas de enlace de hipermediación, son justamente compatibles y provocan esta idea de multimedialidad, ¿sí? El hecho de que podamos poner en una biovisual, digamos, no solamente texto, imagen, sonido, música, afecto, bueno, todo lo que puede incluir, inclusive las tecnologías que utilizamos para el tema de las videollamas. Cabe destacar, digamos, y esto tiene más que ver con su mundo, digamos, hoy la multimedialidad la encontramos en los juegos virtuales, en los juegos en red, en el contenido online, en las películas, las series, los sistemas de demanda, los canales de tipo YouTube o Vimeo, aplicaciones virtuales de todo tipo, wikis, ¿sí? O lo que tiene que ver con el mundo colaborativo, los foros, la tecnología móvil, ¿sí? Los celulares, los smartphones, obviamente social medios, redes sociales, las interfaces, los nodos, lenguajes y modelidades interactivas. Hoy el mundo de la multimedialidad, digamos, es como el lenguaje que usamos en esta época, ¿sí? Cuando ven esta interacción, estos procesos, que son nuevos, que son emergentes, que son novedosos, la existencia, digamos, de lo que él llama hipermediación. ¿De qué estamos pensando? Y en la definición de Scolari, son procesos de intercambio, producción y consumo simbólico, que se desarrollan en un entorno que está caracterizado por una gran cantidad de sujetos, piensen que somos millones de sujetos interactuando por segundo, medios y lenguajes, que además están interconectados tecnológicamente, de manera reticular entre sí, o sea, en red. Es decir, la hipermedialidad, perdón, sería el ámbito o escenario ampliado que contiene todos los conceptos que vimos antes, interactividad, multimedialidad, ¿sí? Entonces, sujetos, escenarios, prácticas, medios, lenguajes, todos conectados de forma reticular, o sea, en red o nodos. Y finalmente vamos a tomar la noción de infodemia. ¿Qué es esto de la infodemia? Bueno, justamente sabemos que la idea de posverdad, por la cual, digamos, como sujetos, adherimos a ideas que emocionalmente nos convocan y a las que le damos like, ¿sí? Con las cuales nos identificamos y nos parecen agradables, creíbles, razonables. Y en el lado contrario, justamente, descartamos todas aquellas que nos suenan como incompatibles, con nuestra propia escala de valores, ¿sí? Y que tienen que ver con lo malo, con lo sucio, con lo feo, con lo poco creíble, con lo mentiroso, con lo desagradable. Bueno, todo esto justamente, estos fenómenos que tienen que ver con la posverdad están íntimamente emparentados con el fenómeno de la infodemia que es el que vamos a comentar. De antemano, yo destaco que ese periodista de que esa persona, de que ese medio, de que ese tipo de discurso me vaya, digamos, a convocar desde algún lugar. En todo caso, me convoca desde el rechazo, desde el no creerle, ¿sí? Desde juzgarlo críticamente, negativamente, decir esto no es cierto, esto es mentira, esto es todo verso, esto es un afabulador, esto bueno. Justamente, lo que tiene que ver con la posverdad es que adherimos emocionalmente a un tipo de contenidos justamente porque descartamos otros, los rechazamos. Entonces, esta idea de posverdad está íntimamente emparentada con el fenómeno de la infodemia. ¿Qué sería esto de la infodemia? Bueno, es justamente la exposición que tenemos justamente por las nuevas tecnologías, por las mediaciones tecnológicas a información, en principio, que es muchísima información, ¿sí? Pero consumimos de una forma voraz y aparte acrítica, digamos, sin someter la revisión. Y estos contenidos, bueno, que obviamente que producen los medios de comunicación, pero también que producimos nosotros como prosumidores, ¿no? Esta cuestión de consumir pero a la vez producir contenidos o por lo menos distribuirlos. De modo tal, digamos, que el mundo parece un escenario sumamente tóxico, ¿no? Cargado, feo, malo, peligroso, bueno, invivible, no viable, bueno, un escenario justamente complejo e irresoluble, digamos, donde todo siempre va a estar mal. Bueno, en este entorno sumamente tóxico justamente le conviene a los sectores poderosos que hacen, digamos, de arriba revuelto ganancias pescadores, dice un viejo dicho y justamente pasas por ahí, ¿no? A muchos sectores de poder les conviene que vivamos los usuarios en lógicas binarias, todo malo, negro, todo bueno, blanco, ¿sí? Y que no haya justamente matices, variaciones, formas, digamos, justamente de revisar las prácticas donde no todo es absolutamente bueno y todo es absolutamente malo. Bueno, justamente en este mundo binario, como si fuera un ajedrez, actúa justamente esto que llamamos la infodemia, esta toxicidad, digamos, de la información que nos llega de a montones y que nos llega con esta lógica binaria de buenos, malos, ¿sí? Peligrosos salvadores y demás. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que tiene que ver con las cuestiones conceptuales, con las nociones que realizamos en la clase pasada porque, bueno, ahora tienen un material que ya les queda disponible para que ustedes lo utilicen como insumo en la preparación de las jornadas. Así que nos estamos viendo hasta un nuevo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!